Esta tarde vamos a estar hablando de las nuevas herramientas de prensado que nosotros manejamos desde hace más de 25 años. Para las personas que me conocen, mi nombre es Mario Sandoval, soy gerente de capacitación y servicio de Emerson Professional Tools México. Vamos a estar hablando de estas nuevas herramientas, son tres modelos de reciente lanzamiento que vienen a sustituir a los modelos que ya conocíamos anteriormente, en tamaño no así en fuerza. Muy bien, entonces voy a dar inicio dando una pequeña aplicación del logro. Ahí está, ya apareció. Ahora sí. ¿Va? Me pierdo un poquito la imagen, voy a tratar de centrar el recuadro que tengo aquí. Para los que han trabajado ya con nosotros desde hace mucho tiempo, ustedes bien saben que Rigid nace en 1923. Nuestra evolución ha ido desde llaves para tubería, herramientas manuales para tubería, máquinas de roscado, desde 1945 que fabricamos máquinas de roscado, máquinas de limpieza, de cañería, desde hace más de 70 años que las fabricamos y desde hace más de 50 años que forma parte del grupo Emerson. Cámaras de videoinspección que nacen a finales de los 70, los primeros equipos de videoinspección que vienen a complementar la línea de herramientas para dar mantenimiento y limpieza a cañería. Hace alrededor de 25 años nacen las primeras herramientas de previsado de tubería de cobre, acero inoxidable, plástico y recientemente la nueva tecnología para unir tubería de acero al cáncer. De ahí surgen en los 80, principios de los 90, los primeros localizadores de tubería que de igual forma vienen a complementar a las cámaras de videoinspección y más recientemente, bueno, nuestra herramienta de previsado de conectores eléctricos y cortadores de cable RSI en sus diferentes versiones. Ya son las R600, son herramientas dedicadas a diferentes practicaciones, o la RSI con cuatro cabezales diferentes en el kit como nos ofrecemos. Sin embargo, tenemos otros cabezales. Ya tendremos la oportunidad de estar hablando de este tipo de herramientas en presentaciones más adelante. Hoy día, pues ya prácticamente manejamos más de 4.000 productos diferentes en nuestro catálogo, en nueve plantas de manufactura. Nuestra línea de producto que nosotros estamos manejando, o como dividimos nuestra línea de producto, son herramientas para tubos, lo que viene siendo llaves para tubería, roscadoras, máquinas de ranurado y cortadores de tubería y cortadores de sierra coca, como los talados. De igual forma, tenemos la tecnología alternativa de unión de tubería. La resalté en color rojo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La parte de localización e inspección de tubería. Diagnóstico con los termómetros, instanciómetros de detector de fuga de gas y cámaras de inspección MINIS, como la CEA 350, la CEA 100 y la CEA 25. ¿Sí? Máquinas de limpieza de cañería, desde máquinas seccionales, máquinas de tambor, máquinas a varilla y máquinas a presión de agua. Herramienta de mano y las famosas herramientas RF, como ya les comentaba. Muy bien. Ustedes bien saben que pueden encontrar todo el soporte, todo el soporte de nuestra marca, ya sea por internet, ya sea resolviendo las dudas en el catálogo. Ahí vienen prácticamente todos los accesorios y todas las herramientas que vamos a ofrecer el día de hoy, lo pueden encontrar en nuestro catálogo, lo pueden descargar directamente de nuestra página de internet. Si no, nos pueden enviar un correo y con gusto les mandamos la diga para que lo puedan descargar. Ahí mismo, en esta página de internet, aparte de encontrar información de todas las herramientas que nosotros vendemos, ¿sí? También van a encontrar los diferentes catálogos de partes. Sí, nosotros manejamos el refaccionamiento, inclusive de nuestras llaves manuales, portadores manuales, prensas de cadena. Manejamos refacciones para las máquinas de limpieza y cañería, las máquinas de inspección y localización y de igual forma para las máquinas de roscado y ranurado de tubería. Son tres catálogos que ustedes pueden descargar sin ningún problema de nuestra página de internet y tenerlos como soporte cuando van a hacer alguna reparación. Veo que algunos de los distribuidores que están conectados son centros de servicio autorizados. Ahí pueden encontrar toda la información. Muy bien. Vamos. Ok. Muy bien. Nosotros estamos manejando al día de hoy tres modelos de herramientas de unión de tubería. Dos modelos, RP240 y 241, esta es la parte superior, y la RP340. Cada uno de estos tienen diferentes capacidades de aplicaciones. Y los vamos a ver uno por uno. Si alguien me está pidiendo acceso a mi computadora. Ok. Listo. Muy bien. Vamos a empezar con la RP240. Esta es una herramienta que tiene capacidad para trabajar con el sistema ProPress en media pulgada a un cuarto en cobre y en acero inoxidable. Recuerden algo, y lo vamos a ver directamente con los fabricantes y los distribuidores de viga la siguiente semana. El sistema ProPress es un sistema patentado por viga y rígido. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mordazas que nosotros ofrecemos en nuestro catálogo, aquí lo estoy señalando, para nuestras herramientas, ¿sí? Para cobre y acero inoxidable, se llama el sistema ProPress y está patentado. No pueden utilizar la mordaza con otra marca de conectores. No podríamos garantizar el sellado correcto de esos accesorios que no son de marca viga, ¿sí? De igual forma, manejamos en plástico o multicapa, o fiu-fiu, como lo conocen también algunas personas, las medidas de tres octavos a un y medio, ¿sí? En acero al carbón, que es la nueva tecnología de MegaPress, también patentado por viga y rígido, podemos hacerlo. Hoy día, el error es hasta una pulgada. Ya existe la mordaza para una pulgada. Es media, tres cuartos y una pulgada para todos aquellos que hacen instalaciones de gas, instalaciones de plantas de luz para las líneas de bíceps o inclusive, en algunos casos, para las líneas de agua contra incendio, ¿sí? En este caso, este equipo incluye dos baterías de líquido de 12 volts que nos van a permitir más o menos 340 en gases, dependiendo del conchado, dependiendo del diámetro y el tipo de material, es en promedio. Tenemos una fuerza de 24 kilonewtons, es más o menos equivalente a dos y media tonelada. El peso de la herramienta, solo la herramienta es de 2.2 kilos, ¿sí? Tiene forma de pistola, la 240 es en línea. Y el periodo de calibración es de 32.000 ciclos. La duración de un ciclo de trabajo en promedio, en tres cuartos y una pulgada para cobro de acero inmediable, es de 4 segundos. Y también, hoy día, al igual que otras herramientas que hemos estado presentando en el pasado, también podemos descargar una aplicación a nuestro teléfono móvil y podemos monitorear y ver toda la información que nos va a entregar la herramienta. Ahorita, en un video que les voy a poner, ahí van a poder ver todo lo que pueden hacer con esta aplicación, ¿sí? Muy bien, tiene una luz LED que nos va a ayudar y apoyar cuando estamos trabajando en espacios obscuros. ¿Muy bien? La RP241 tiene básicamente las mismas características que la 240, sin embargo, la única diferencia es que es una herramienta en línea. Cuando nosotros queremos trabajar en espacios reducidos, ¿sí? Se acomoda mucho mejor esta herramienta. De hecho, nos pasó en alguna ocasión con una, apoyando a otra división del corporativo, de Climate, para hacer una instalación de unos tubos de gas. Pudimos utilizar las dos herramientas y en algunos momentos fue necesario cambiar a la 241, porque tener su perfil en línea nos ayudó a accesar más fácilmente a las tuberías que estábamos instalando. Como les comentaba, los sistemas WordPress, Utica, Paquete, PEG y MegaPress, son sistemas patentados por VIGER. Solamente podemos trabajar los asistentes de VIGER con las herramientas de RIGID, 240, 241. Mismas características, misma fuerza, 2 y media tonelada, un peso de 2.2 kilogramos solo en la herramienta, periodo de calibración de 32.000 ciclos. Se va a bloquear la herramienta cada vez que termine los 32.000 ciclos. Esto nos va a indicar que tenemos que llevarla al centro de servicio más cercano para su recalibración y mantenimiento general. El ciclo de trabajo es de 4 segundos. Muy bien. Y de igual forma se puede conectar vía Bluetooth a la aplicación que ustedes podrán descargar en su teléfono móvil. Voy a poner el video para que lo puedan ver. Un momentito. Por favor, Eduardo, me dice si lo estamos viendo. Si se ve la pantalla negra, nada más dale play. Le voy a dar play. Muy bien. Ahí está. Gracias. 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 No se oye, Mario. En cuanto enciendo la herramienta Se ilumina en color verde Y tenemos una luz Que nos va a indicar O nos va a pintar el trabajo Si no se escucha lo voy a poner en mute Yo lo voy explicando Ahí lo que hicimos fue Un ponchado en un tubo de tres cuartos De cobre Es un codo Como pueden ver ahí menos de cinco segundos Nos tomó el hacer el trabajo De unión de tubería También lo podemos hacer En sistema MegaPress Perdón En sistema ProPress Lo podemos hacer en acero inoxidable Ahora ya vamos a cambiar A PureFlu En este caso es de media Es un conector en T Cambiamos la mordaza Para PureFlu de media Como pueden ver El cabezal también rota 180 grados Ahí se encendió la luz LED Y vamos a hacer el ponchado Con un solo ponchado Es suficiente Para sellar Como pueden ver Ahí el cambio de las mordazas Ahorita estoy colocando La mordaza de MegaPress De tres cuartos Perdón De media Para acero al carbón Básicamente lo que les estoy explicando ahí Es las características de la herramienta Como ya les comentaba Los accesorios que podemos utilizar Con esta herramienta La conectividad Bluetooth Ahí va a haber una pequeña explicación De cómo conecto la herramienta A mi teléfono Ahorita va a haber un acercamiento De la pantalla De la cámara a la pantalla De mi teléfono celular Para que lo puedan ver Ahí está enlazado La herramienta 241 Aparece el número de serie Aparecen El total de ponchados Que nos resta por hacer Y el conteo de 162 Ahorita acciono la herramienta Y va a cambiar a 163 ¿Ya lo vieron? Adicionalmente pueden Ubicar la herramienta En el último sitio Donde se encontró Donde se Se trabajó A través de De la aplicación Google Maps Muy bien Muy bien ¿Alguna pregunta? Con la 241 Y la 241 Tenemos un par de preguntas En el chat Mario Una es de Rodrigo Martínez Nos pregunta ¿El COBO debe tener El preformado? Los accesorios Ya vienen Ya vienen Fabricados Así por viga Si el preformado Al que se refiere Es el perfil Que tiene Como una ranura Alrededor del El codo Estos accesorios Ya vienen Ya vienen Así Son hechos en fábrica Por viga Si no es que tú Le tengas que hacer El preformado Ya viene así Fabricado El accesorio Los invito El próximo lunes Con nuestro distribuidor Y en 15 días Con viga Como fábrica Ellos van a dar Mayor explicación De las capacidades Y tecnología De sus accesorios Y diferentes aplicaciones ¿Contestaba la pregunta? ¿Alguna otra? Sí, así mismo Miguel Nos pregunta ¿Qué presión manométrica Resiste la unión? Yo también abrí Ahí en el chat De viga Están contestando Pero si tú también Nos puedes apoyar Mariño Ok Va a depender Dependiendo De la aplicación Dependiendo De la aplicación Para lo que va a utilizar El sistema Y dependiendo El material Si es Hacerlo oxidable Cobre Y acero al carbono Plástico Puede cambiar Pero en promedio Rondan entre los 250 y 300 PCI de presión Yo he corrido pruebas Con nuestra bomba De presión En el centro De entrenamiento En un banco De pruebas Y le he metido Arriba de 725 PCI Y no ha reventado Las uniones ¿Alguna otra? Sí, también Arturo nos pregunta ¿Cuántos ponchados Rinde una batería? Más o menos Como lo veían Hace un rato Hace un rato 140 140 Engarces Se va a permitir Hacer Cada batería De 12 volts En el caso Del 240 Y 241 Vuelvo a repetir Tengan mucho cuidado No es lo mismo Hacer una pulgada De plástico Que una pulgada En acero Al carbón Ya podemos hacerlo Con 240 Y 241 En una pulgada De acero Al carbón Lo único Que tenemos Que considerar Es que va a ejercer Mayor esfuerzo Va a requerir Mayor presión La herramienta Para poder Engarzar O ponchar El conector Esto va A reducir El número De ponchados Por carga De batería ¿Sí? ¿Alguna otra? De Carlos Aragón Nos pregunta ¿Qué preparación Lleva la tubería Antes de realizar La conexión? Muy buena Muy buena pregunta En el video Pudieron observar Yo ahí tenía Un cortatubo Y nosotros Manejamos cortatubos Desde un octavo Hasta cuatro pulgadas Para tubería De cobre ¿Sí? Hasta dos y media Para tubo Inacero inoxidable Y por supuesto Los de alta resistencia Para acero al carbón Que manejamos Bueno Hasta dos pulgadas El día de ayer Lo veíamos En otra presentación Pero nosotros Ocupamos nada más Hasta cuatro pulgadas En acero al carbón Entonces Es necesario Un escariador Quitar la rebaba interna En que se forma Al hacer el corte Un cortatubo ¿Sí? Para hacer un corte recto La forma más segura De garantizar Una unión correcta ¿Sí? Es cortando De forma recta En la tubería ¿Sí? Y por supuesto Bueno Nuestro famoso tripié 425 O 460 Así es que vamos a hacer Una cantidad muy grande De cortes en la tubería ¿Sí? Para fijar ahí Nuestro tubo O podríamos ayudarnos También con nuestro cortador 122 o 122XL Son máquinas eléctricas Para cortar tubería de cobre O tubos de acero inoxidable Desde un cuarto Hasta dos pulgadas 122 Y hasta cuatro pulgadas El 122XL En cobre Y en tubos de acero inoxidable ¿Alguna otra? Sí De Rudy Moreno Nos pregunta sobre La prueba de hermeticidad Y para qué fluidos Puede manejarse Este sistema Y si también Incluye vapor de agua Incluye vapor de agua A ver si Abrilay Nos puede ayudar Con la parte de vapor Pero son cerca de 60 aplicaciones Rudy Las que maneja Las que maneja Viga En sus diferentes accesorios Lo único que va a cambiar Es el tipo de empaque Lleva un sello Tipo Orrin De EPDM Cada accesorio Sí Dependiendo la presión Dependiendo la temperatura Porque no nada más Puede ser una temperatura alta También temperaturas bajas Va a cambiar el sello Son tres diferentes tipos de sello Que maneja Viga En sus accesorios Ok También hay una última Marino Que es de Rodrigo Martínez Nos pregunta Que si tienen Tenemos un estimado PPM de fugas N de fugas N de fugas Y Y No tengo el dato exacto Pero en el último ejercicio Que hicimos Que fue Ya hace un rato Prácticamente No fueron muchos ponchados Pero sí Han de haber sido Los 50 o 60 ponchados Y prácticamente Las fugas Fueron mínimas Casi siempre Los errores Que comete El usuario Es al ponchar Se le mueve la tubería Y no queda bien conectado El tubo Con el accesorio Y por ahí Tenemos Alguna fuga Y básicamente Lo que tiene que hacer El instalador Es marcar Una vez que Se corta la tubería De forma recta La escaleamos Coloca el accesorio Si tiene tope El accesorio A tope Es decir hasta el fondo Marcamos con un plumón Para Esa marca Que hagamos con el plumón Va a ser nuestro punto De referencia Para no Que no se mueva El accesorio Una vez que colocamos La herramienta Alineamos perfectamente La marca del plumón Que hicimos Y ponchamos De hecho Lo que hacen La mayoría Los contratistas Arman todo el circuito En el área Donde están trabajando Y atrás de ellos Viene ponchando El operario De la herramienta Si por ahí Veo algunas preguntas Para gases refrigerantes La respuesta es no Con viga No lo podemos Este No tenemos accesorios Para Para unir Aire acondicionado Si O gases refrigerantes Perdón Sin embargo Con otra Con otra marca De De Accesorios Y de Y de mordazas Se llama Sunlock Si Ellos si lo manejan Si Y tienen los Tienen las mordazas Y tienen los accesorios Para hacer este tipo De unión De hecho Por ahí tengo un video Si al final Da tiempo Y lo encuentro De una Una instalación Que se hizo En un área De refrigeración De nuestro Corporativo De Centro de Entrenamiento De Climate Technology Ahí hicimos La unión De De algunos tubos De Para gases refrigerantes Hasta un Unostad Muy bien Entonces No hay más Preguntas En el caso Del 240 Y 241 Por el momento No Marino Adelante Ok Como les comentaba Esa herramienta La 240 Y 241 Están Están limitadas Por su capacidad Sus 24 Kilo Nútons De fuerza En el caso De la 340 Ya tenemos Una herramienta Con una Mayor Fuerza 32 Kilo Nútons Ya vamos A poder Hacer uniones De tubería Directamente Con En la pura herramienta Y la mordaza Desde media A 4 pulgadas Ya sea para cobre O para ser inoxidable En la serie inoxidable Recuerda De tubi Vamos a poder Hacer uniones De tubería Plástico Pex O multicata De media A 2 pulgadas Y en Megapress Lo vamos a poder Hacer De media A 4 pulgadas Con el sistema Nuevo Megapress Apoyándonos De un Buster Así como En la parte De abajo La herramienta Trae una extensión Es una extensión Del pistón hidráulico Que tiene la herramienta Para poder Nosotros Hacer un ponchado En tubería Cédula 40 Hasta 4 pulgadas En este caso Utilizamos Baterías de litio De 18 volts Y más o menos Nos calculamos Unos 400 Engargos Por carga De batería Muy bien El peso De la herramienta Es de 3.7 kilogramos ¿Sí? Su periodo De calibración Crece Va hasta los 42.000 ciclos Y la duración Del ciclo Aproximado Es de 4 a 5 segundos Dependiendo El tipo De material Muy bien Voy a Cambiar de página Para ver un video Que tengo aquí También preparado De la 3.40 Ten mi Mi bocina Yo lo voy a Explicando El video ¿Sí? En este caso Tenemos la herramienta 3.40 Vamos a hacer Un par de demostraciones En tubería De cobre De 3 cuartos Y hacer Inoxidable Nosotros Como les comentaba 34 kilogramos Esto es Lazo y media ¿Sí? Vamos a poder Utilizarlo Con batería O con el Eliminador De Eliminador De corriente Es solo la herramienta Para el que preguntaba El peso Es solo la herramienta Eliminador De corriente ¿Sí? O con A batería 18 volts En este caso La herramienta Cuando yo Abro el perno De seguridad Tiene un sensor En caso Que no lo coloque Correctamente Va a empezar A parpadear Una luz roja En la parte posterior Y no va a permitir Hacer el ponchado Ahí estoy señalando El empaque De EPDM Ahí lo pueden ver Que es lo que hace El sellado En conjunto Con la deformación Que le hacemos A la efectoria De la tubería Toma una forma Hexagonal En menos de 4 segundos Hicimos la unión De la tubería En este acesorio De acero inoxidable De igual forma La herramienta Tiene una luz LED Que nos va a facilitar El trabajo En sitios oscuros Perfectamente bien cortado Y escaleado La tubería Hay diferentes tipos De accesorios Lo vamos a ver En las siguientes semanas En el curso Que tengamos con Viva Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿La herramienta? Nos pregunta Rafael Benítez Si el peso De 3.7 kilogramos Incluye la extensión No Solo el peso De la herramienta Ya con la extensión Para los que ya La han cargado Algo pesado No tengo aquí El peso A la mano Pero yo creo Que si rebasa Los 6-7 kilos Para la persona Que preguntó Más yo creo 8 kilos Ya con el boster Así como lo ven En la pantalla Ahorita Este video Lo bajé de YouTube Lo van a poder encontrar Es un video Demostrativo Yo no tengo físicamente El boster Pero está perfectamente Bien explicado Bien claro Como hacen el trabajo Voy a darle play Para que lo vean Este es un accesorio Ustedes pueden Comprar la herramienta El modelo 340 Con las diferentes Mordazas Que vayan a trabajar Individualmente O en estuche Si ya el día de mañana Requieren hacer Trabajo en tubería De acero al carbón Lo único que tendrían Que comprar por aparte Es el boster Y las mordazas Para trabajar De 2 y media A 4 pulgadas Bien Entonces básicamente La herramienta Es la unidad de fuerza Y nos va a permitir Colocarle diferentes accesorios Este es uno de ellos Más adelante Tengo otros accesorios Que le podemos Colocar en herramienta Lo cual la vuelve Muy versátil Porque al final del camino Ven en la imagen Que tienen en la pantalla En la parte posterior Se ve la tubería ¿Sí? Unos rieles de su portería ¿Cierto? Bueno Tenemos un accesorio Para cortar esos rieles De su portería ¿Sí? Ahorita lo van a ver Voy a darle play Al video Del boster Por favor Eduardo Me avisa Si se ve ¡Gracias! 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 Muy bien Ese es el boster Hasta 4 pulgadas Ahorita lo que van a ver Es el cortador Para rieles Y para su portería De diferentes perfiles ¿Sí? De igual forma Este accesorio Se puede conectar A nuestra herramienta 340 O 330 Que es el modelo anterior Como aparecía En la pantalla Le voy a dar play Al video Para que lo vean Introducing the new StruxLayer StruxShearHead For use With rigid 32 kilone Customers The StruxLayer Produces Fab shot Quality cuts In about 5 seconds For sparks And no chips This tool Cuts up to 12 gauge Mild steel Strux Chips A smooth cut On 1-5-8 By 1-5-8 And 1-5-8 By 13-16 Strux Before using The StruxLayer Be sure to read The instruction sheet Install the press tool On the StruxShearHead Use the StruxShearHead As a benched-out unit On the ground Or often on a rich Droid state Expect the Strux to confirm That it can be cut For the specifications And that it fits Inside the die profile Each strut Read the dies While keeping Each strut supported Now Measure the length Of struts Be covered Keeping your hands Clear StruxShearHead Sistemas de drenaje Lo podemos hacer Hasta 4 pulgadas Y de igual forma Se conecta A nuestras herramientas De prensado En este caso El módulo 340 Pero de igual forma Puede ser Utilizado el 330 O los modelos anteriores Al 340 Voy a dar play Para que vean En este caso Este tipo de tuberías Regularmente Los plomeros viejos Lo cortaban Con Sincere Lo iban cortando Poco a poco Hasta que El tubo reventaba O se partía Por mitad Estos tubos Hoy día Se unen Con una junta Que llaman Tisatar Es una junta De plástico Junto con una Abrazadera Tipo Tinfium Subtitulado la Muy bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Si hay alguna pregunta, por favor, vamos a empezar la sesión abierta para preguntas. Sí, Mario Rodrigo nos preguntó hace un rato, ya abrí, contestó la parte de la garantía de los conductos de VIGA, pero también sería bueno que le pudieras compartir la garantía de los equipos VIGA. Ok, nuestros equipos están garantizados de por vida contra defecto de fabricación durante su fabricación y contra defecto de materiales durante la construcción de la herramienta. Una vez que terminan los ciclos de trabajo de la herramienta, que son 32.000 o 42.000, es necesario, por seguridad, fijar a garantizar que nos entrega la fuerza suficiente para ser diseñado, mandarlo al centro de servicio más cercano para su mantenimiento. Con esto, muchos de nuestros distribuidores, clientes, usuarios, que originalmente trabajaban en algo como esto, o alejantotito, ya no va a ser necesario. Es una forma diferente de hacer uniones de cubrir. Yo creo que ya son muy pocos los cloneros que utilizan este tipo de herramienta para una cubriría, ¿cierto? Hoy día, algunos utilizan el gas de este tipo, con su boquilla, con su plete, ¿ok? Con esta nueva tecnología, ustedes van a garantizar un trabajo sin clama y sin chista, evitando accidentes o riesgos de contaminación o riesgos de incendio cuando están trabajando en lugares cerrados. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Mariño. Nos pregunta Rafael si el cortador de tubería negra ya está disponible. No es cierto que yo le pongo que sí, le pongo la liga para que pueda visitar el espacio. Sí, inclusive ya está disponible para la RP240 desde hace un tiempo, y también tenemos cortadores para tubería hasta 8 pulgadas manualmente. Estos utilizan un ratchet. Es una cadena similar con discos de corte, pero adicionalmente tienen un ratchet, un entrenamiento con ratchet, o en el caso de algún otro, con un calado. También se puede acionar. ¿Alguna otra pregunta? Están preguntando el número de catálogo de booster que incluye, y ahorita lo pongo en el chat, no te preocupes, Mariño. Por favor, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Lo debo repetir. Esta tecnología está tentada. Solamente podemos trabajar el sistema VIGA con las herramientas de la marca RIG. Lo que mencioné de ZoomLock, que es de Parker, esa es otra tecnología completamente diferente. No viene el tema el día de hoy a la presentación, pero, sin embargo, sí existe. Sí existe los aspectos que fabrica Parker y fabrica también la NORDAS. Y puede trabajar, inclusive, con dos de nuestras herramientas, ya sea con las 240, 241, o con nuestra herramienta hidráulica de la marca Greenlee en línea de 6 toneladas. También puede trabajar con las herramientas, pero son dos datos diferentes. Yo creo que eventualmente trataremos de organizar algo para presentar esa línea de producto al que también lo confiden. Ya se está utilizando aquí en México. Parker ya está vendiendo aquí el parque de Ford y todos los datos. ¿Alguien más? Sí, aquí sí nos pueden apoyar Luz y Abril. Están pidiendo ahí sus datos, los datos de VIGA. Si pueden poner ahí los datos de contacto para que las puedan comunicarse con ellas. También sería, se lo apreciamos. Y también, María, nos estaba preguntando, Giovanni González, que se está disculpando, llegó un poquito tarde, pero quiere saber si el sistema de pressing ha sido probado en equipos de aire acondicionado. De hecho, lo tenemos instalado en el caso de los asistentes de Parker. Lo tenemos instalado en nuestro centro de entrenamiento de Climate Technology en el edificio aquí en San Pedro, en la Ciudad de México. Pero sí, sí ha sido probado y cero fugas. Se redujo el número de fugas considerablemente. No lo encuentro, la verdad, no estaba preparado con ese video. ¿El de Climate? El de Climate, ese mero. Creo que yo lo puedo tener. Podemos hacer este, intentar colocarlo, a ver si es posible. ¿Te parece? Me parece. A ver, inténtalo. Mientras yo sigo leyendo aquí las preguntas que vayan mencionando. Ahí está el accesorio para la persona que preguntaba del buster, y ahí viene el video. Sí. Este fue un video que grabamos en el proyecto del centro de entrenamiento de Climate Technology de Amazon. Ahí ven algunos equipos de respiración. Ahí estamos presentando la herramienta, lo que hicimos al principio de la charla. En este caso es la 240, si mal no recuerdo. Estamos ahí utilizando el sistema VIGA, que es el desagro del sistema de refrigeración. Y después cambiamos las mordazas de Top Press, o las de Parker. Ahí ya cambiamos a las mordazas de Parker, de Zoom Lock. La tecnología se llama Zoom Lock, que hay un octavo. Como pueden ver, es un poco más ancho, y en la figura es ligeramente diferente. Entonces, para todos aquellos distribuidores que tienen clientes que hacen mantenimiento o instalan equipos de refrigeración, cámaras frías, para centros comerciales, tiendas de conveniencia, esta es una muy buena opción. Vuelvo a repetir, Parker o Zoom Lock son los que venden la mordaza que ven ahí con el perfil azul, y los accesorios. Ahorita ellos manejan sus mordazas desde tres octavos hasta uno, uno octavo. ¿Vuelvo a repetir? La persona que está instalando fue la empresa que hizo la instalación del sistema de refrigeración. Son expertos de Guadalajara que vinieron a hacer la instalación. Estaban un poco escépticos con respecto a la tecnología. Se les hizo toda una presentación de las herramientas, de la tecnología de Zoom Lock, y al final quedaron satisfechos con el trabajo de una forma muy, muy rápida. Se hizo el trabajo, al final del video van a ver todo lo que requiere una persona que va a hacer el trabajo con fosco o con plata cuando van a soldar las ciberias. En este caso es mínimo el equipo de seguridad que está utilizando la persona que está haciendo el ponchado. Este video, si me mando recuerdos, Eduardo, creo que está en YouTube, ¿cierto? Gracias. Observen todo el equipo de seguridad que tiene que utilizar mi compañero cuando va a utilizar un soplete para soldar la tubería. Por supuesto el tiempo que le va a tomar, le va a tomar mucho más tiempo calentar un tubo de uno notado, infundir la soldadura para que una. Aquí no, aquí todo lo hacemos en frío y en menos de 5 segundos. Ya terminó el video, ¿no? Sí, ya. Ahorita mi compañero Eduardo va a compartir los correos. Ya compartió la página para la persona que preguntaba por el bóster. Para que vean qué accesorios se incluyen. Entonces, tengan mucho cuidado. Son dos tecnologías diferentes. Una es la parte de Viga y la otra es de Zoom Lock, de Park. Tenemos los contactos de ambas empresas. De hecho ahorita nos acompañan aquí compañeros de Viga. Abril, Luz, nos están acompañando en la presentación. Ya veo que contestaron algunas preguntas. Si hay alguna otra pregunta que nos quieran hacer, con todo gusto está el micrófono abierto. Entonces tenemos un par de minutos antes de cerrar la sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!